La voz de Ricardo Larrazado ya se llama a la luna No puedo creer que tú te quieras ir No puedo creer que me dejes solo así No quiero pensar que mi amor se quiera ir No quiero pensar que te vas, te vas, te vas Ya la loca te vas, yo estaré contigo Ya no voy a sufrir, no quiero vivir sin ti Ya no voy a soñar, voy a ir contigo Y me voy a perder en la invencidad del cielo No puedo creer que tú te quieras ir No puedo creer que me dejes solo así No quiero pensar que mi amor se quiera ir No quiero pensar que te vas, te vas, te vas Ya no voy a sufrir, no quiero vivir sin ti Ya no voy a soñar, me voy a ir contigo Me voy a perder en la invencidad del cielo No voy a perder en la invencidad del cielo No voy a perder en la invencidad del cielo Oh sos 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 sos